¿No existen las mujeres, como tú dices, que no tienen relaciones? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero quién ha dicho que no tengan relaciones? De hecho, te digo una cosa, yo mi novia quiero... Quedamos kilómetros. No, 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 puede tener muchos kilómetros con uno o dos hombres. A mí no me importa que haya hecho con su novio varias cosas. ¿Qué me importa a mí eso? Yo no abogo por la virginidad, es que no soy tan carcamal. Ojo, no soy tan carcamal como imagináis. No, no, no. Dale, Nora. Pero esa mujer, que tú dices que es tan tranquilita y tal, esa mujer te puede hacer daño. Totalmente. Pero escúchame, porcentualmente hablando, es menor. Entonces no varía si hace más sexo o menos sexo. Claro que varía. Porcentual, porcentual. Es el tipo de persona y la educación que tenga. No, no, porcentualmente. Pero también hace mucho que esté con muchos hombres. Muchos hombres que los vayas descartando y otro, y otro, y otro, y otro. ¿Qué sabes fue ya el mejor? No. No, que acabó el tiempo, ella no acaba sintiendo lo mismo. Porque has sentido tantas cosas con tantos tíos diferentes. O al revés, o valora más. No, no lo sé. No, no lo sé. Neuroquímicamente hablando es una falacia. Es mentira. Se echas hombres a cada rato. Es mentira el idioma. Y lo único que le cita... Un segundo. Si tú no creas diferentes, al final no sabes qué es lo que más te gusta. Ese es el discurso de la how... La how... ¿Cómo se llama? No puedo creerme que no te sepan la palabra. Me estoy dando flipad. Es que me la estaba inventando. Me la estaba pensando. Iba a decir... Iba a hacer un juego de palabras con how y universidad. Vale. La how... La how diversidad. Vale. Ese es el discurso de la how diversidad. ¿Qué es lo que les dicen a las mujeres para que ellas se comporten? Cuanto más pruebes, mejor. Así sabes qué es lo que te gusta. Si no pruebas el rabo de 25 centímetros, no tal. Si no tal... Pues escúchame, eso lo que está haciendo es crear una sociedad de mujeres incapaces de formar vínculo en el largo plazo. Porque está demostrado neuroquímicamente que cuanto más compartes tu oxitocina con más personas, menos probabilidades tienes de que esa oxitocina haga el mismo efecto que las primeras veces. Por si tú tienes un orgasmo con 20 personas, no lo vas a disfrutar igual con tu pareja que si es el primero, el segundo o el tercero. Y el Satisfyer no cuenta, ¿no? El Satisfyer eso es una puta mierda. Sí, pero eso es una máquina. Pregunto, pregunto, tío, pregunto. No, el Satisfyer es malísimo también. Y una mujer que haya abusado del Satisfyer para mí también es una red flag que alucinas porque, uno, tú no puedes competir con un motor... Me acabo de quedar flipando ahora mismo. Pues no, ojo, ojo. Es que tú no sabías a dónde venías. Estás hablando con un tío conservador. Yo te estoy diciendo que el sobreestímulo es negativo. La búsqueda constante de placer es algo negativo. Personas que se mueven por el vicio son personas que yo no considero aptas para formar una familia. Pero tú sí puedes. Yo, yo no. Yo ya no consumo no por... Yo ya he hecho en la... Ah, que ahora eres bueno. Que no, que yo no consumo no por. Ojo, yo no predico, no. Yo sí puedo estar viendo, ¿no? Pues yo sí puedo... No, no, no. Yo estoy diciendo que para mí también... Ojo, a mí una mujer... Yo le digo a una mujer... Te voy a decir una cosa. Yo a una chica que venga y me pide una... Por cierto, chicos, estoy agendando llamadas. La semana que viene ya está todo ocupada. Pero el que quiera hacer una llamada conmigo, que se ponga en contacto. Vale. Yo, si una chica, que todavía no son generalmente hombres los que quieren hablar conmigo para pedir algún tipo de ayuda. Ojo, una chica me viene y me dice, oye, es que no sé si este hombre es un buen hombre para formar un vínculo a largo plazo. Yo una de las primeras preguntas que le voy a hacer es si es una persona que consume mucha pornografía. Uf, qué buena pregunta. No por grafía, perdón. ¿Vale? Sí. Es una de las primeras preguntas porque si la respuesta es sí, tiene un vicio con eso, le voy a decir, pues intenta ver hasta qué punto él ve negativo eso porque inevitablemente una persona que consume ese tipo de contenido constantemente, tiene muchas más probabilidades de serte infiel, tiene mucho menos autocontrol, está constantemente buscando esa gratificación instantánea. ¿Quién te dice a ti que una persona que se tiene que sacudir la nutria viendo a otra mujer desnuda cuando tiene a su mujer, no le venga a otra mujer en una discoteca y le vaya a decir que no? ¿Quién te dice a ti que le vaya a decir que no? ¿Por qué? Seguramente le diga que sí. ¿Por qué no? ¿Qué maldad? Pero hay muchas pajas que consume... No, no, no. Es que te culo. Hay pajas que han salvado relaciones, ¿eh? Hay pajas que han salvado relaciones de cuernos. Yo no hablo... Que has hecho fofo y no hubo cuernos. ¿Los efectos especiales eran? ¿Eh? ¿Cómo era la paja? ¿Cómo? Voy a... Voy a... Voy a explicar una cosa más y ya... No... A ver, yo... Hablo desde lo personal. Sé que tú hablas más en términos generales, ¿vale? Yo, por ejemplo, no tuve un, digamos, un body count alto con hombres porque de niña sufrí un trauma muy fuerte de abuso sexual. Y mis relaciones con hombres eran muy... Lo entiendo. ¿Vale? Y que sepas que lo siento. Vale. Yo lo siento mucho, Reina. Vale. Y yo también. Y mis relaciones siempre fueron con chicas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora que he conocido a un hombre masculino que me ha dado todo eso que nunca tuve, no tengo derecho a rehacer mi vida porque en su momento cometí errores... Totalmente. ...de estar con mujeres. Totalmente. Tienes todo el derecho del mundo, claro que sí. O sea, por eso, mi body count... Claro, él a veces me consuele y me dice, cariño, no pasa nada, ha sido con chicas. A mí me parece... Los hombres somos así. A mí me parece igual. Nora, ¿qué ocurre? No, no. Necesito respirar para asumir todo esto. Ya, es que cada vez son temas bastante sensibles. Sí, sí. Porque cada persona lo vive a su manera. Claro. Por eso es que es muy difícil juzgar el body count de una mujer porque no sabemos qué hay detrás. Por ejemplo, en mi caso... No hay que juzgar. En mi caso, yo tuve... Yo tuve un body count, digamos, porque no tenía buenas relaciones con hombres. Por eso creo que lo que está rompiendo a las mujeres es la falta de padre. O sea, yo creo que si mi papá hubiese estado presente, esto no hubiese pasado. Y hoy tuviese una vida diferente. Y cuando hablo con mi chico le digo, si te hubiese conocido cuando tenía 20 años, hoy estuviese aquí con tres hijos. Reina, pero yo creo que todo pasa por algo y que todo son sincronías, no casualidades. Ya. Y que todo lo que pasó en tu pasado, doliera o no doliera, tenía que pasar para que ahora mismo... ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Sí. Pues es porque tenías que llegar a esta meta, tía. De verdad. Y siento mucho lo que has sufrido, pero no te enfoques solo de atrás. No, no. Y ahora mismo, tía, disfruta la maravilla que tienes. Y el bodica, aunque diste sello... ¡Anda ya! Sí, pero también... No, no, es un discurso bastante nocivo. No, pero también... No pasa nada. No pasa nada. Te voy a decir una cosa. Sí pasa, sí. Sí pasa y voy a aclarar eso. A ver, vamos de uno a uno, por favor. Voy a aclarar. Sí es verdad que durante mi juventud, debido a ese trauma que tuve, yo hice de alguna forma lo que me dio la gana. O sea, pero sí, sí, o sea, sí pagas las consecuencias. Porque yo hoy me miro, yo hoy me miro y lo hablo con mi chico. Digo, si yo hubiese tenido una vida diferente, si no hubiese tenido esa situación tan terrible en mi vida, a mí me hubiese gustado casarme joven, a mí me hubiese gustado tener hijos, a mí me hubiese gustado hacer otras cosas. ¿Vale? Por eso es que a veces cuando hablan del body count de una mujer, yo digo, pero es que no sabes qué hay detrás. Muchas veces, por ejemplo, te hablo de mi caso y yo en su momento, por la inconsciencia, también es verdad que yo cuando llegué a España fue de tomarme la pastilla roja. O sea, literal, yo tuve mi despertar espiritual y luego, cuando tuve mi despertar espiritual a los 33 años y que conocí a esta persona que hoy vive conmigo, pues mi vida cambió radicalmente. Yo abogo por la familia tradicional, pero a veces juzgar sin saber qué hay detrás es muy duro. ¿Vale? Entonces... Yo entiendo perfectamente juzgar qué hay detrás, o sea, yo de verdad que lo entiendo y yo no juzgo a la persona, simplemente, ¿vosotros no discrimináis para relacionaros con alguna persona? ¿Tenéis algún tipo de estándar? Sí. ¿Me puedes decir cuáles son tus estándares? Te voy a decir una cosa, tío. Lo que tú pides, para mí es válido, lo pides tú, ¿sabes? Y es lo que tú quieres y para mí es válido. Que yo te diga de coña, o sea, no de coña, sino que le diga a ella, da igual, tal, tal, no pasa nada. ¿Entiendes? Lo que tú estás pidiendo, yo no te quiero invalidar a ti, ¿vale? A lo mejor tú no eres el tipo de hombre que yo buscaría, ni yo soy la mujer que tú buscarías, ¿sabes? Mientras no nos faltemos al respeto, ni tú a mí, ni yo a ti, yo estoy feliz como un regaliz, ¿sabes? O sea, yo tengo claro lo que quiero en mi vida y tú lo que quieres en la tuya. Lo que sí que te digo, que es lo que te dice ella, que a lo mejor generalizar puede hacer mucho daño a una persona porque no sabemos cuál es su pasado. Y cuando yo te decía antes, cuando tú te elaboras ahí ya te vuelves loco y no podemos hacer nada, es que pasa porque tú a lo mejor quieres estas cosas en tu vida o para ti y de repente te enamoraste y es lo que tocó, ¿entiendes? ¿Sabes? Y te has enamorado y es lo que hay, ¿sabes? Yo es que cuando lo hablé con mi chico, teníamos dos meses saliendo y él es un hombre muy conservador y le dije, pues a ver, hablamos del tema de las antiguas parejas y cuando le dije que mis antiguas parejas habían sido chicas y que solo había tenido un novio en Venezuela porque mi instinto maternal salió y yo decía, yo quiero tener hijos, yo quiero tener hijos, pero claro, para mí el estar con un hombre era complicado. ¿Pero tú eres lesbiana dónde? Bueno, a ver, llamarlo lesbiana. No, 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 yo no estoy como... No, qué paridad, sí, es verdad. Esta te ha quedado de repente, dice, pero tú eras... No, no, lo has hecho en serio, bro. A ver, a ver, está con la coña, pero es verdad. Te está diciendo que era porque... Sí, yo tenía una relación muy tóxica con los hombres, pero vale, pero voy a hablar aquí de una pequeña cosa, vale, el asunto aquí es el siguiente, o sea, una cosa es lo que nos gustaría como fueran las cosas y otra cosa es como las cosas son. Ahí es lo que yo te quería decir. Las cosas son de una manera, a los hombres generalmente nos importa mucho el pasado de una mujer a la hora de considerarla una candidata apta para formar una familia que sea la madre de nuestros hijos. Lo mismo pasa al revés, que no es justo de que las mujeres podáis no tener dinero, podáis no tener un trabajo súper bollante, podáis prácticamente no aportar nada a la sociedad y simplemente con vuestro atractivo tener bastantes candidatos. Eso no es justo, pero son como son las cosas. Yo la única cosa que veo que es injusto y es por la naturaleza para la mujer es el hecho de la diferenciación. Y hay una cosa que yo siempre digo, lo bueno de ser hombre es que eres un personaje de anime, eres una pedazo de basura, vas creciendo, no te quiere nadie porque es la realidad, hasta que no te haces a ti mismo, también la mujer nace con valor. Pero lo bueno del hombre es que no se te juzga nunca por el pasado. Tú puedes venir de la mierda, puedes ser un antiguero y no mano, que si al final acabas en Wall Street dando charlas con un traje multimillonario, dando charlas acerca de la superación, siempre vas a ser un hombre atractivo para las mujeres. En cambio, al revés, no funciona igual. Eso es lo bueno. En cambio, la mujer tiene mucho menos margen de error que el hombre en el apartado sexual. Esa es la diferencia. Te pregunto una cosa. Entonces ahora, a lo mejor, no te sorprende que cuando las mujeres han, por lo que tú has dicho, han podido ser un vagabundo y de repente al final terminen en un círculo solo de mujeres, por miedo a ser juzgadas o que no... Totalmente, y es lo que suele ocurrir, pero generalmente los hombres es así. Yo abogo porque se respeten las preferencias de los hombres a la hora de escoger pareja. Y hoy en día en España, por desgracia, muchos discursos, no hay machista, no sé qué, es que no es justo. Bueno, tampoco es justo las situaciones que he descrito previamente, pero es que es lo que hay, es lo que es. Yo no pretendo cambiar el mundo. Yo no he escrito las normas, yo solo las reporto. O sea, tú crees, te pregunto, Jota, ¿tú crees que mi body count es menos importante porque lo he compartido con mujeres a que si fuera con hombres? Totalmente, no es lo mismo que hacer la tijera con 20 mujeres a que 20 salchichas allá en entrada, es que no es lo mismo, lo siento, pero no se escribe igual. Eso dice mi chico, es que me consuela con eso, me dice, bueno, pero es que... No es así, no es así, tú comienes, ¿te parece lo mismo? Con chicas. Es que... Yo es que me he comido cada cosa, hablo que no vea. No, pero es verdad. A ver, que... Es que yo tampoco puedo decir mucho porque yo estaba con dos actrices porno. Y que no se ha metido esa. Pero veis, ahora ha pasado un tiempo, yo no quiero la tijera a mi lado, por muy que la que sea y muy compañera, yo no puedo. Vale, bueno, vamos a hacer una pregunta aquí muy importante, vale, que ya vamos a... Quedan dos preguntas muy importantes. Tú eres la experta de esto, tú has tenido un debate de esto. ¿Qué es la gordofobia? Mis cojones, o sea... La gordofobia es algo que pasa, que existe, que está ahí, que al final todo el mundo me dice, ah, pues sí, pero que todo el mundo quiere decir que no, ¿sabes? Como que, no, que estáis exagerando y tal. Y ¿sabes? Una cosa que también me da mucho cabrón del tema de la gordofobia, igual que del feminismo, ¿sabes? El feminismo es necesario y ha sido necesario para dar mucha voz y voto a las mujeres y al final ha terminado siendo un negocio o están haciendo negocio de él. Igual pasa con el tema de la gordofobia. La gordofobia está ahí para tú dar visibilidad a un problema social que está pasando y al final se termina haciendo un negociaco. ¿Y qué pasa? Que al hacer negociaco, como todo, le quieren quitar valor a las cosas que pasan. Totalmente, pero aquí el pregunto, o sea, ¿la gordofobia qué es? La gordofobia es la discriminación hacia una persona por su físico. Hacerte el resumen rápido. Vale. Por ejemplo. Por su físico gordo. Exacto, por su físico gordo. Sí, sí, por su físico gordo. Y ahí viene lo de gordofobia. La palabra no existe, no está en el diccionario, pero es una palabra que se crea para banderar pues este, digamos, movimiento en el que quieres denunciar esta discriminación real que hay hacia las personas gordas. Yo no la niego, ahora bien, no lo llamaría fobia, pero te quiero hacer una pregunta, Noa. Y por favor, 100% honesta. ¿Estarías con un hombre de 1,50? Sí. Y ahora tú me vas a decir, mentira, y yo te voy a decir, llamamos al padre de mi hija. ¿Viene 1,50? Con la regla. ¿Eh? 1,50. O sea, ¿tú estarías con un hombre más bajito que tú? No. ¿Tú? Yo sí, lo he estado. ¿Más bajito? Sí. Y soy chiquitita. Sí. Sí. Ahora me gustan más altos, pero de jovencita me gustan siempre más chiquitos. Obviamente, lo que yo te decía, todos tenemos un estándar de belleza, me gusta esto o me gusta... No se puede decir que hay estándares generalizados. Espera, que te quiero decir una cosa. Agradezco poder estar en directo porque nadie me va a editar el puñetero vídeo en el que parezca que yo soy retrasada, ¿vale? Una cosa, si yo te pregunto a ti, ¿es gordofobia que no quieras conocer a una persona? Yo te digo que sí. ¿De un sentido romántico? No, no. O sea, me refiero. Si yo te digo a ti, imagínate, esta persona tiene obesidad, ¿no? Y yo te digo, hey tío, te voy a presentar a mi amigo Juan. Y tú me dices a mí, no tía, es que es un gordo. ¿Me entiendes? Eso es gordofobia. No lo quieres conocer ni a Juan ni a Pepa porque son una gorda y un gordo, ¿vale? Ahora, si tú me dices a mí, claro, si tú me dices a mí, es gordofobia que no te guste una gorda. Y yo te digo a ti, ese es tu puñetero gusto. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo respeto y entiendo lo que quieres decir y tiene sentido. Se coge, se edita el vídeo y se me oye a mí por debajo diciendo, es un gordo, es un gordo. Tú te quejas que yo hablo bajito, unos cojones. Pero vamos a ver una cosa. A mí me parece muy guay esto de que queremos, como que, o sea, expectativa de lo que estamos viendo, está estupendo, ¿vale? Está estupendo. Pero tenemos que controlar un poquito el odio. Y antes de soltar odio, lo que tenemos que hacer es informarnos de todo. No el que más grita es el que tiene razón, ¿vale? No el que más balbaría es suelta por la boca tiene razón. En un debate de dos horas, ¿vale? Que hay que estar un poco con ganas de tragarte dos horas de debate, pasan muchas cosas. Y una de ellas es que yo defiendo mi verdad, tú defiendes la tuya y tú y yo podemos llegar a un consenso. Y aquí nadie falta a nadie. Yo sé que a la gente le gusta la carnaza y que lo que quiere es chicha y ver cómo nos arrancamos de los pelos. Pero yo soy una persona que me suelo defender bastante bien y los pelos es la última opción porque acabo de salir de un juicio y tengo que pagar una pasta. Entonces, lo que sí que quiero decir es esto. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿conocerías una persona? Hay gente, hay gente, tío, que te está vendiendo en las redes sociales. ¿Usted quiere ser exitoso? Rodríese de personas que tengan buen físico, de personas que tengan no sé qué. O sea, ¿los gordos no pueden ser exitosos? No, porque si no tienen hábitos. Hay un apartado en el que no. Para mí el éxito se alcanza cuando tienes equilibradas las tres partes, ¿no? Mente, cuerpo y alma. El tener obesidad, que es un 30% más de la grasa corporal que debería, según tu tamaño y tu peso, es estar obeso. Eso te acarrea una serie o te aumenta proporcionalmente las probabilidades de que... Tengas una enfermedad. Tengas una enfermedad. O sea, no es sano ni se debe de normalizar eso. Por tanto, yo te digo, ¿una persona obesa puede ser exitosa en el apartado físico? La respuesta es no. No, no estamos hablando físico. Pero es que no... Estoy hablando de los negocios, me refiero. Estamos a decir... Sí, 100%. Pero es que no es un superhombre. No es una supermujer, una persona que tiene ese problema. Para mí, porque te digo, tú controlas al final del día cada gramo de comida que entra en tu cuerpo y tú pierdes peso teniendo un déficit calórico. Tú las calorías que consumes y las calorías que gastas, tienes control sobre ello. En cierto sentido, podrías tener control para bajar de peso, teniendo una mejor alimentación y consumiendo más calorías. Ojo, es que es así. Escucha, fácil no es, pero se puede hacer. Ok, pero tú, yo te he dicho aquí antes, te hice una enciclopedia y me he reído y tal, tú tienes una mente privilegiada. Gracias, no, te lo agradezco. De nada. De hecho, me caes de puta madre que no me ha pasado. O sea, esto no fue de cero, tío. Tú esto, lo fuiste entrenando, lo fuiste entrenando y lo vas a seguir entrenando, ¿vale? Si no, me quedaré estancado. Obviamente. Pero imagínate que tú, por lo que sea, por tu estatus social, económico, lo que sea, pues no te ha dado por desarrollar esa mente que tienes ahora mismo, ¿vale? Y de repente, cuando tienes 25 años, 30, 40, 50, empiezas a desarrollarla, ¿no? No es menos válida la mente que estás desarrollando en este momento. ¿Para qué? Espera, ¿qué te quiero decir yo ahora? El cuerpo de las personas no siempre es por dejadez. Hay personas que tienen un montón de problemas. Ya tengo estatus económicos, estatus social, ¿ok? Y me toca los huevos cuando me decís gorda víctima. Gorda víctima, tu existencia, ¿vale? O sea, me cago en la vida ya. Me cago en tus proteínas. Vamos a ver una cosa. Lo que te va a explicar una cosita ya. Es que es verdad, tío. O sea, llega el otro muchacho, cuenta su historia, tío. La gente le escucha. Coño, el Antonio me caiga mejor o me caiga peor. Que me cae bien, ¿vale? Me caiga mejor. Se ha quitado 40 kilos o 50 kilos a base de deporte y de dietas. Ni se ha operado, ni... O sea, todo, todo... Crack, Antonio, Antonio, os has invitado. Puto amo. Yo me vi el podcast completo. Entonces, claro, yo tengo que valorarle por cojones. Pero como yo le decía a él, Antonio, tú te veías que no pasaba nada hasta que tu cerebro hizo clack, ¿no? Hizo el click. Entonces yo decía, Antonio, no seas tan duro con la gente, que es lo único que yo le reclamaba. Porque cada uno necesita su tiempo, cada uno tiene un proceso y tal. Pregunta seria. Con este tipo de discursos, ¿no crees que no se le está diciendo a la gente, se le está incitando a la gente a que sean conformistas durante un mayor periodo de tiempo? No, no, no. Que hacen que el metabolismo se envejezga y que inevitablemente sea más complicado en el largo plazo porque sigues alimentando dicho problema. ¿No crees que es mejor un discurso de esto? No está bien. Esto te perjudica. La primera persona a la que perjudica es a ti. Que sí, que sí. Uno, te reduce opciones en el... No, uno, problemas de salud. Dos, te reduce opciones en el mercado laboral. Perdón, en el mercado laboral no, en el mercado de citas. Y laboral también. Y laboral también. Bueno, es que, ojo, y con razón en muchas cosas. Tú vas a desempeñar. El otro día vi un vídeo de que había dos paramédicos que estaban ayudando en un partido de fútbol. Tenían que correr y había una persona con obesidad que no podía correr. No podía correr. El otro día también vi un vídeo de una mujer que tenía sobrepeso. Se le escapa el carrito del coche hacia una autopista en una bajada. Y la niña, un segundo, y el carrito era incapaz de cogerlo. Y iba tres por horas porque era incapaz de levantarse. Esto es un problema para ti y para los tuyos. Era una señora mayor que cae de rodillas y se le rompen las rodillas. Luego que la gente lo magnifica, que flipas. La mujer intenta levantarse, pero es que es mayor y ha caído con las rodillas. Se te rompe la rodilla por el peso que tiene. Claro. Y por la edad, por el peso, por lo que tú quieras. Esa señora era por sobrepeso. Bueno, lo que te quiero decir es... El vídeo que yo he visto no era... Pero a lo mejor es otro, ¿vale? Lo que te quiero decir es que la historia de Antonio tiene valor porque el tío es un puto crap, pero cuando yo quiero hablar de mi historia o de tal, me estoy victimizando. Me cago en la leche. Vamos a ver una cosa. Que yo no me suba todos los días en el fucking gym no significa que yo no vaya. ¿Al gym? Sí. Que yo no me suba lo que estoy comiendo no significa que coma mierda. ¿Entiendes? La vida, los cuerpos, todo tiene un proceso de adaptación. Y yo pienso, para mí, para mí, el body positive es que te aceptes primero, que te quieras primero y que te prepares para el cambio de mejora. Fin. Fin. Para mí no hay más. Vale. No creo que haya nadie que, estando bien, se usan un juicio, se quiera autodestruir. Por eso te digo, si tú empiezas a decirle a la gente no sirves porque mira cómo estás, no vas a tener trabajo porque me vas a... La gente entra en un bucle de depresión, ¿vale? Y empiezas a meterte en una cueva y no sales. Bueno, pero entonces el mensaje es, mira, amigo. No hay palabras maquilladas de esa manera. El mensaje llega directo. Ya, tío, pero... Si en cambio le empiezas a maquillar todo, ya es confuso. Esa persona que está recibiendo el mensaje, tu mente no es igual que la mía ni la de él. También es válido que a esa persona ese tipo de mensajes le haga daño. También es válido. Entiendo lo que te quiero decir. O sea, la gente piensa que mi verdad es la única verdad. Pues no, él tiene su verdad. Y yo tengo la mía, tú te actúas y hay que respetarla. Perdóname, pero yo soy totalmente contrario a ese tipo de discurso. Yo creo que la verdad es uno, esto es rojo, esto es una botella de agua y yo estoy comunicando y la información está llegando a través de este micrófono que recorre los cables y lo estamos mandando a misión. Es una realidad objetiva. Y es una realidad objetiva decir que la obesidad está convirtiéndose en un problema en Occidente por la mala alimentación que está llevando generalmente la sociedad. 40% ha aumentado, 40% de los niños tienen obesidad infantil. Esto tiene muchísimo que ver con la alimentación, tiene muchísimo que ver con hábitos saludables, con la vida sedentaria que llevamos. Pero el asunto es ese. Y aparte sedentaria económica, que yo dije, dije, en plan buen rollo, porque yo iba de buen rollo, también las personas, o sea, es que hay estudios, joder, y está saliendo en todos los sitios, que cuanto más pobre es una familia, más obesidad hay. Porque los alimentos están ultraprocesados, ¿vale? Y entonces la comida que comemos son mojones, fin. Te digo una cosa, en Venezuela yo no vi mucha obesidad, ¿eh? Espera. Y en África creo que no tienen ese problema de obesidad. No, 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 no.